El tema del acoso sexual, la pregunta es muy sencilla. ¿Usted le cree a la doctora Ford de que fue acosada sexualmente? ¿O le cree a Brett Kavanaugh de que él nunca hizo absolutamente nada y ni siquiera estuvo ahí? Para discutir esto, invitamos al activista Ana María Archila, quien enfrentó al senador Jeff Flake en un elevador la semana pasada, y a la analista republicana Adriana Aldi. A las dos, gracias por estar aquí en el programa. Gracias, Jorge. Ana María, quisiera comenzar contigo. ¿Crees tú que la doctora Ford ha sido tratada con justicia en todo este proceso? No, absolutamente no. Yo creo que la doctora Ford hizo un acto de mucha generosidad con el país, diciendo voy a contar una historia que para mí, una experiencia que para mí ha sido la experiencia más traumática. Y lo hago porque creo que el país merece saber quién es Brett Kavanaugh. Y creo que en vez de escuchar la historia y reconocer que la experiencia de la doctora Ford es representativa de la experiencia de miles y miles de mujeres, los republicanos decidieron poner, hacer un juicio, y poner a la doctora Ford en juicio, y dedicarse a invitar al país a que cuestionara su experiencia, en vez de entender que en este momento lo importante, lo que está ocurriendo, es que las mujeres estamos cada una agregando nuestra historia, nuestra historia, nuestra historia, para que el país se pueda mirar al espejo y entender que la violencia en contra de las mujeres es una realidad que todavía existe y que tenemos que cambiar. Adriana, ahora en otro punto de vista, ¿tú crees como republicana que el juez Brett Kavanaugh ha sido tratado con justicia en todo este proceso? Por supuesto que no. Primeramente, este no es un asunto acerca de si los republicanos apoyan o no apoyan a las mujeres. Por supuesto que las apoyamos y por supuesto que existe violencia y abuso en muchos casos de mujeres, incluyendo el de la doctora Ford, que no dudamos de que haya recibido un maltrato en ese entonces. Sin embargo, el hecho de que no haya corroboración, de que no haya una evidencia, y quiero recordarte, Jorge, que en mi caso yo sí apoyé y creí en la veracidad de los que acusaron al juez Moore, que se postuló en Alabama. Sin embargo, en este caso no ha existido una corroboración de las evidencias, sino todo lo contrario. Hay muchas cosas muy incoherentes y están dañando gravemente a una familia, a ambas familias, porque también la doctora Ford ha sido afectada. Este no es un juicio, es un comité del Senado en donde se ha evaluado su carácter en lo que se refiere a poder hacer decisiones en la Corte Suprema, en la cual el asignista es intachable. Yo creo que no hay corroboración, por supuesto que no. Ana María, ¿qué crees sobre lo que dice Adelina, de que no hay corroboración en las acusaciones contra Brett Kavanaugh? Creo que lo que está haciendo ella es básicamente reforzando una cultura que le cree principalmente a los hombres. No, claro. Y esa es una cultura muy tóxica para todas las mujeres, incluyendo las mujeres republicanas. Y creo que con insistir en que la pregunta es una pregunta de evidencia, es realmente, pierde el punto, ese no es el punto. No, no es así Ana María. Entender que, no me interrumpas, obviamente es importante entender cuáles son los hechos que podemos encontrar 30 años después. Y creo que hay varias corroboraciones del comportamiento de Brett Kavanaugh de muchas formas. Que le gusta la cerveza, que escribió en su libro de graduación, evidencias de su comportamiento. Pero nosotros hemos sido capaces de creerle las historias de los hombres que fueron abusados por la Iglesia Católica como niños. Hemos decidido que les vamos a creer. Y ese es un paso supremamente importante. También podemos decir que le vamos a creer a las mujeres. Y creo que los republicanos están fallando completamente en esta oportunidad. Y creo que es uno de los daños más grandes que se le ha hecho en este país. Mira, primeramente, soy esposa, entre mi esposo y yo somos padres de seis hijos, cinco son varones y uno es una mujer. Y sí te puedo decir que de ninguna manera quisiéramos que ninguno de ellos fuera ni acusado en falso, ni tampoco maltratado, ni la mujer maltratada, ni violada, ni atacada. Lo que sí es muy importante es que no existe esa corroboración. Y que los testigos que supuestamente la doctora Ford ha llamado, que ha dicho sus nombres, han totalmente negado recordar que existiera esa fiesta. La doctora ha sido clara en que no recordaba y cambió las fechas muchas veces. Que los nombres que ella dio, incluso de su mejor amiga, su mejor amiga no tiene ningún recuerdo de ello. Tampoco el hecho de que no sabe ni cómo regresó a su caso. O sea, hay cosas que simplemente no cuadran. No que ella no haya recibido una carta, sino simplemente su mente no está ni no puede corroborar. Quiero presentarles lo siguiente. La revista Time Magazine ha puesto a la doctora Ford en su portada con las declaraciones que ella ha hecho a lo largo de los últimos días. Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en un principio no se había involucrado, finalmente se involucró. El presidente Trump, de acuerdo con algunas versiones, se burló de la doctora Ford. Esto es lo que dijo el presidente. Y luego esto sucedió. Hay un costado, de acuerdo, He tenido un billón. Hay un billón. Bueno... No, no, es un billón. Ah, bueno. ¿Cómo se acabó de casa? No me acuerdo. ¿Cómo se acabó de casa? No me acuerdo. ¿Cuál fue el lugar? No me acuerdo. ¿Cuáles son años atrás? No me acuerdo. No me acuerdo. No. No. ¿Qué región es? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cuál es tu reacción ante esta burla del presidente a la doctora Ford? Me hace sentir que el presidente Trump, como Brett Kavanaugh, como muchos de los senadores republicanos que están en el Comité Judicial, representan la resistencia a reconocer plenamente la humanidad de las mujeres y la posibilidad de ser una mejor sociedad, una sociedad donde todos y todas seamos respetados. Este es un cambio que va a ocurrir. El diálogo que estamos teniendo en este momento va a transformar nuestra sociedad y ellos representan el desespero de los hombres que están tratando de defender la vieja guardia. Y Adriana, termino contigo. ¿Cuál es tu reacción cuando escuchaste al presidente de los Estados Unidos decir esto? Jorge, yo me uno a la mayoría de los republicanos que consideramos que sus palabras no estuvieron en el lugar adecuado. Por supuesto que no nos gustó que haya dicho eso, pero eso no anula el hecho de que el juez Kavanaugh ha mostrado toda la disponibilidad en su testimonio y se ha corroborado lo que ha dicho, incluso las cosas que has notado tú. Y al mismo tiempo, lo que consigue con la doctora Ford es muy diferente. Ha sido muy triste, muy triste para ambas familias porque la señora Ford ha sido utilizada por los demócratas para poder avanzar su agenda liberal y para poder tratar de ellos intervenir a tardar la nominación para que en estas elecciones del 6 de noviembre no pudiera ser confirmado. Sin embargo, esos intereses no son lo que es importante. Lo más importante aquí es la veracidad. Lo más importante aquí es que no se arruinen las vidas de ninguna familia donde haya casos que no estén en clarecitos. Y en este caso no ha sido corroborado ninguna acusación. Ana María. Lo más importante aquí es la democracia. Lo más importante aquí es regresar un balance a la política en este país. Que sea una política que esté basada en la gente y no en los intereses de las corporaciones. La realidad es que la razón por la que el presidente Trump y los republicanos insisten tanto es porque él les va a permitir avanzar una agenda que no es una agenda basada en el respeto. Todo lo contrario, corporaciones. Todos y todas merecen. Yo he dedicado toda mi vida adulta a construir poder arraigado en las comunidades inmigrantes, poder arraigado en las comunidades trabajadoras, en las comunidades de color de este país. Me siento profundamente conmovida por el nivel de valentía que las mujeres de este país están demostrando para tratar de contar nuestras historias que son tan dolorosas para cambiar una cultura, para que todos y todas podamos vivir, construir un país en el que podamos vivir. Y no vamos a tener que dejar a Ana María Archila, Adriana, y las dos gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Gracias.